Cuero Market, un nuevo estilo en la compra de cueros terminados. Cuero Market, el supermercado del cuero, donde encontrarás la materia prima que necesitas. En Cuero Market encontrarás el más amplio stock para concretar tus proyectos de zapatería, marroquinería, en la confección de carteras, cinturones y otros accesorios, tapicería y vestuario, con una amplia selección de cueros terminados, para una inmejorable elaboración de cada producto que desees confeccionar. Cuero Market Tu mejor opción se llama Ganadera Mero Mero, con una gran variedad de cortes y excelentes precios. Te esperamos todos los días con una rápida y cordial atención. La mejor carne está en Ganadera Mero Mero, con cámara de frío en sus instalaciones, para mantener sus productos en óptimo estado. Franklin 840, locales 312 y 313. Fono 22 555 1014. Ganadera Mero Mero, en carnes tu mejor opción. Hay momentos en la vida en los que hay que tomar decisiones, momentos en los que se debe elegir la mejor opción. Servicios Funerarios Carrasco Hermanos, con más de 40 años de experiencia, y certificación ISO 9001-2015, cuenta con personal especializado para brindar tranquilidad y confianza a la familia en esos difíciles momentos. Urna a elección, salas, veladores sin costo, capilla ardiente, carroces para instalación y funeral. Servicio durante las 24 horas, con venta directa en oficina y a domicilio al solo llamado telefónico. Al preferirnos, estarás ayudando a las niñas en riesgo social de Fundación Regazo. Abril Independencia 1619. Servicios Funerarios Carrasco Hermanos, una valiosa ayuda en un momento difícil. Mister Ahorro, tienda de suministros y mayorista, un lugar donde siempre encontrarás todo lo que necesitas, con la más amplia gama en artículos de aseo y perfumería, y a precios sumamente convenientes. Mister Ahorro, con venta directa en local y también con despacho a domicilio. Les espera en sus dos direcciones, Avenida Einstein 944 Recoleta y en nuestra nueva y moderna sucursal en San Pablo 4450 Quinta Normal, con estacionamiento propio y amplia sala de ventas. Pedidos al más 569 74 30 87 85 o al más 569 44 60 46 42. Precios especiales para comerciantes. Mister Ahorro, tienda de suministros y mayorista, pensando siempre en tu bolsillo y también en ti. Ara Radinco remata el martes 26 de julio, su producción total de machos y hembras a las 12.30 horas en Feria de Creadores. Vienen hijos de los potros, Fan Nistelroy, Gastán II y Newfoundland. Los de 105, hijos de Newfoundland y Rafael Acarra, propio hermano del cantante, campeón 12 años arena en 2013. Los de 108, hijos de Fan Nistelroy y capadora, propio hermano de Simplemente Amigos, ganadora y configuraciones. Los de 109, hijos de Fan Nistelroy y Eleonor, materno de Prudencia Mía, ganadora de 7 carreras y con 2 clásicos. Los de 116, Fan Nistelroy y Mineshine. En su segunda madre aparece Emily Hart, ganadora en Estados Unidos. Los de 131, hija de Fan Nistelroy y Fallon, propia de Rusia Ferandunera, ganadora de 3 carreras y configuraciones clásicas. Los de 134, hija de Fan Nistelroy y Lemon Surprise, propia de Garon File, ganadora y configuraciones. Recuerde, martes 26 de julio a las 12.30 horas, Ara Radinco remata su producción total de machos y hembras a las 12.30 horas en Feria de Creadores. ¡No se lo pierda! ¡No se lo pierda! ¿Cómo les va, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo del mes de julio de su programa Futuros Campeones. Ha comenzado el segundo semestre generacional. Pero vamos a revisar en un clip, desde una óptica distinta a lo que fue el cierre de la primera parte, con cuatro clásicos de Grupo 1, que tanto en Club Hípico de Santiago, por el Pasto, como en la Arena del Hipódromo Chile, consagraron a los nuevos campeones dos años. Los clásicos clásicos de Grupo 1, desde el sábado 18 y hasta el domingo 26 de julio, los revisamos en el siguiente compacto. Martes 12 de julio rematará Aras Paso Nevado, la segunda generación de Practical Joke, padrillo líder del selectivo 2022. Vienen a las ventas, productos de dos años, hijos también de Bad Daddy y Good Samaritan. Martes 12 de julio, en Feria de Criadores, rematará Aras Paso Nevado, destacándose la segunda generación del padrillo sensación de este selectivo 2022. Practical Joke, Aras Paso Nevado, siempre un paso adelante en la hípica nacional. Esta es una presentación de Stutt Cristian Manuel, colores de Alao, protagonista del selectivo 2019 en la Arena del Hipódromo Chile, logrando ahí victoria clásica en distancia de una milla. En la actualidad, el hijo de Lucky Natlaki, figura destacada del hándicap en velocidad en la Arena del Hipódromo Chile, confirmando una ligereza y resistencia a toda prueba que le ha permitido sumar múltiples victorias en el reducto palmeño como gran protagonista de las últimas temporadas. Alao, pertenece al Stutt Cristian Manuel, presente en futuros campeones. Partieron, por fuera Ponte Cantar en el primer lugar, el segundo Ayauzici por los palos. Por fuera una chiquitita, ha iniciado Milenta, atropella los últimos metros, pasa fácil al primer lugar, dos cuerpos y gana una chiquitita, el segundo Ayauzici, este cerebro brinca. Un grupo uno, no lo pensé, o sea, veníamos trabajando para eso, pero se dio y yo estoy muy agradecido de don Alejandro Padabani, que me abre la puerta a su corral y toda la confianza está puesta en mí. Soy muy agradecido de él y de mi familia, de mi mujer, de mi hijo, que me apoyan día a día, que pescamos las maletas para acá y aquí están los resultados y lo logramos. Muchos sentimientos, como se vuelve a repetir, yo sé que allá mi papito está feliz de mí y va dedicado con todo mi corazón para él. Muchos sentimientos, como se vuelve a repetir. Partieron, Kraken en la delantera, segundo Chavo Socio, por el centro a corta distancia Fortino. Por fuera a cuerpo y medio, mantiene Fortino, un cuerpo de ventaja sobre Rakatán, último de hecho Miguel Ejido por fuera al segundo lugar y gana Fortino, medio cuerpo de ventaja sobre Miguel Ejido, tercero Rakatán, cuarto Joaquín. Un caballo de gran corazón, hoy día luchó prácticamente toda la tierra derecha y bueno, al final se desprendió y apareció el otro caballo de nosotros, mi Ejido, que llegó corriendo bastante fuerte y muy buena carrera también. Ahora, sin duda, la apoya la próxima carrera. ¡Partieron! En el primer lugar, por fuera Gran Veritat, más abierto Salisbury y va cortando distancia. Más abierto, atropellando Gran Veritat, va a pasar al cuarto lugar y por fuera en Bani sigue cortando distancia, por los palos el Oriente, el Oriente va pasando al primer lugar con un cuerpo y gana el Oriente. El segundo es para Coronado, tardíamente el tercero quedó en Bani. Un caballo que aquí está invicto y bueno, no era una carrera fácil y bueno, pudimos sacar la tarea del limpio y el caballo lograr la victoria. Bueno, a seguir trabajando para ir quemando etapas, así que a esperar lo mejor y ojalá el caballo se mantenga sanito y para seguir participando a los tres años y poder seguir sumando. ¡Partieron! Netina en la delantera. Segunda, Rayo de Oro, está a corta distancia por el centro, pasó al primer lugar. Por fuera Mía Fortune, por el centro Netina. Sogenia mantiene fácil en el primer lugar, cuatro cuerpos y medio, último metro y gana Sogenia. Segunda queda por el centro Mía Fortune, tercera Netina. Joaquín, que la conoce, también me comentaron en un momento que este yegua tiene mucho fondo. Entonces, claro, partimos en mil tres, pasamos la milla, lo hizo bien y ahora ganó muy bien este grupo uno. Nosotros tenemos una buena ejemplar, así que yo pienso que haciendo las cosas bien podemos llegar a un muy buen final. Martes 12 de julio rematará Aras Santa Olga. Aras Santa Olga, productos nacidos en dos mil veinte, la primera generación en Chile de Patron Recognition. Hijo de Dios Charlie, ganador de más de un millón de dólares en premios en los Estados Unidos y titular, entre otros, del Cigar Mile Stakes Grupo Uno. Martes 12 de julio rematará Aras Santa Olga, productos nacidos en dos mil veinte. Aras Santa Olga, un Aras de Grupo Uno. Futuros Campeones es una presentación de Stutt Frantokri, colores de Luce Pericoloso, ganador tempranamente a los dos años en el comienzo de su campaña generacional en el Pasto de Club Hípico de Santiago, escenario sobre el cual el hijo de Bichipman se ha consolidado como regular figura del Handicap. Luce Pericoloso, protagonista en Lides de Velocidad en el Pasto de Club Hípico de Santiago, pertenece al Estud Frantokri, presente en Futuros Campeones. Esos fueron los mejores momentos al cierre del primer semestre generacional con una chiquitita brillando con luces propias de la mano de Gustavo Orsen en el Tanteo de Botrancas Grupo Uno en el Hipódromo Chile. Seis días más tarde, entre los machos, Fortino, sin dejar ninguna duda, el pupilo de Patricio Baeza ganando el Alberto y el Infante. Al día siguiente, el Oriente, el hijo de Practical Joe, 3 de 3 en lo que Hipódromo Chile se refiere, ganando el Tanteo de Botrillos de la mano de Óscar Ulloa. Y al día siguiente, el domingo 26 de junio, Sogenia, la pupila de Julio de Llana ganando la milla de la Arturo Layompeña, también correspondiente a la máxima jerarquía. Una chiquitita, Fortino, el Oriente y Sogenia, los nuevos campeones dos años. El día sábado 2 de julio comenzó el semestre en el Hipódromo Chile, hubo un clásico para hembras en velocidad aplicada, 1.200 metros, pista absolutamente barrosa. Veamos qué pasó en la ocasión en el clásico premio Corporación La Esperanza para Hembras de 3 años en La Palma. Aras Don Alberto remata Hijos de Constitution. Tercera generación en Chile, ganador de cuatro carreras inclusive de los grupos Uno Florida Derby y Don Handicap. De sus anteriores generaciones destacamos a First Constitution, ganador del Gran Criterium y doble triunfador clásico en Estados Unidos. Y nada más, vencedora de los grupos Uno Nacional Ricardo Rayo, el ensayo y la Souls. Aras Don Alberto remata una nueva producción de Seeking the Día. Ganador en siete ocasiones, inclusive clásicos de Grupo 2 y tres configuraciones en Japón, Hong Kong y Singapur. Vencedor del New Zealand Trophy en Nakayama, Japón. De sus anteriores generaciones destacamos a Color Rosa, vencedora del ensayo Grupo 1. Río Ajipen, titular del Derby Grupo 1. Recuerde remate temporada 2022 de Aras Don Alberto. Más información en www.fzr.cl Aras Don Alberto, nuestro arte son los caballos. Esta es una presentación de Stud Manchas Negras, colores de mi cochita, protagonista del proceso generacional. La hija de Seeking the Día ganó en su debut en el Valparaiso Sporting sobre 1.200 metros. En esa distancia, en el hipódromo Chile, se impuso también en el Premio Cámara Nacional de Comercio, logrando también constantes figuraciones clásicas en La Palma. Colores también de My Sweet Princess, dos veces ganadora e incondicionales en distancia de 1.000 metros en Club Ípico de Santiago, consolidándose a la hija de Viscop Nelson como una de las mejores velocistas del proceso generacional en blanco encalada. Mi cochita y My Sweet Princess pertenecen al Stud Manchas Negras, presente en futuros campeones. Sábado 2 de julio, comienzo del segundo semestre generacional en el hipódromo Chile, y hembras de 3 años, tomarían parte del primer clásico de la segunda parte, con motivo de los 1.200 metros del Premio Corporación La Esperanza, carrera que la ganadora definitivamente podría perfilar como animadora para los clásicos de velocidad, que enmarcarán en cierto punto también el segundo semestre selectivo en el reducto palmeño. Así las cosas sobre una pista absolutamente barrosa, estas potrancas del selectivo en la arena buscaron un clásico que las pudiese proyectar, corrieron todas, cotizó, favorita, María Pascuala. Partieron, Orgullosa María en la delantera, Maffi Masari pasó al primer lugar, segunda por fuera la Martinoca, tercera India Dulce, cuarta Miel de Pera, quinta la Chukitrini, sexta Amaya Paz por fuera, séptima Lizarrey, curva en la 900, octava Doña Marieta, novena María Pascuala, décima Dubái Brice, undécima queda Orgullosa María, última ubicación la Corina, por fuera pasa la Martinoca al primer lugar, segunda Maffi Masari, tercera India Dulce, cuarta por los palos Miel de Pera, en el quinto, se ubica María Pascuala, sexta Lizarrey, séptima la Chukitrini, no está Doña Marieta girando en la curva, la Martinoca en la delantera, segunda India Dulce por fuera, están en tierra derecha, tercera Maffi Masari, cuarta María Pascuala, mantiene la Martinoca dos cuerpos, segunda India Dulce, tercera Maffi Masari, últimos 200, en la cuarta ubicación, queda por fuera Dubái Brice, la Martinoca mantiene cuatro cuerpos, mantiene fácil el primer lugar, Dubái Brice por fuera pasó al segundo, y gana la Martinoca Dubái Brice, el tercer lugar India Dulce, cuarta suica tardíamente orgullosa, María Quinta Lizarrey, sexta Miel de Pera, séptima Maffi Masari, octa María Pascuala, novena la Corina, tres últimos Doña Marieta, la Chukitrini, y Amaya Paz. Victoria para la Martinoca, en los 1200 metros, del premio Corporación La Esperanza, triunfo, que a la hija de gran villano, le significara el primero, de jerarquía clásica, con tres cuerpos, aventajó a Dubái Brice, mientras India Dulce remataba en el tercer lugar, por delante de orgullosa, María, marca de 1'10'61, la establecida por la pensionista de Rodrigo López, la Seas del Estuja y Mito, y la monta de Víctor Cifuentes. Una lluvia muy rápida, buena para la cancha, se nos dio el tiro, venía fácil desde la salida, así que hicimos lo que le gusta al público, y el preparador como mandó a correr adelante. ¿Cómo viviste la carrera? ¿En qué momento se definió? Creo que en la curva, cuando ella quedó libre, ella venía relajada, ya estaba todo dado, todo entregado, y la hicimos correr, y quedamos con callos para otro. Feliz, y ganaron un clásico, no es para menos. La Martinoca, nueva ganadora clásica del proceso generacional en el hipódromo Chile, una hija de gran villano que venía figurando en pruebas de velocidad aplicada, categoría en la que seguramente la oriunda de Aras Longaví seguirá siendo protagonista durante el segundo semestre selectivo. En su más reciente presentación, dio muestras de gran capacidad al imponerse con holgura en una pista absolutamente barrosa. Estud Bosquemar, colores de The Big Black, animador tanto en la arena del hipódromo Chile, donde encontrará su primer triunfo, como también en Club Hípico de Santiago con victores sobre 1700, y también en distancia de 1800 metros, consoleándose el hijo de Grandaddy, como un buen semifondista en Club Hípico de Santiago. Estud Tataveto, colores del Tataveto, emergente figura del primer semestre generacional en la arena del hipódromo Chile, pista sobre la cual el hijo de Mitch Timman cumplirá un triunfal estreno al imponerse en condicional de 1200 metros, mostrando ligereza y resistencia que lo proyectan a instancias superiores. Estud siempre fe, colores de negro Gigi, hijo de Grandaddy de corta pero eficiente campaña, con tres triunfos en solo nueve presentaciones y ganar en distancia de 1300 y 1200, recorrido este último en el cual alcanzará el clásico Maritain, logrando conciliarse también como figura de la velocidad aplicada. Estos Estud están presentes en Futuros Campeones. Esta es una presentación de Estud Yaras Matriarca, criador y propietario de Norland, ganador clásico en el hipódromo Chile en los 1200 metros del premio Asociación de Propietarios de Caballos Finasangres de Carrera, triunfo en el cual el hijo de Indy Noble lograra la segunda victoria de su campaña y sin salir hasta aquí del marcador. Nolan, nuevo ganador clásico del proceso jinesional en la arena del hipódromo Chile, fue criado y pertenece a Estud Yaras Matriarca. Estud Yaras Matriarca, presente en Futuros Campeones. La Martinoca logró el triunfo en los 1200 metros del premio Corporación La Esperanza con las ceas del Jaimito Rodrigo López en la preparación Víctor Cifuentes del Ginete, muy ganador Víctor en los últimos días, en las últimas semanas, en la oriunda del Longaví, pasa a ser ganadora clásica del proceso jinesional en el arranque de la segunda parte en el reducto palmeño. Nos vamos a la pausa en Futuros Campeones, al regreso conoceremos cómo quedaron los 10 más millonarios, se acabó el primer semestre, cómo quedaron los Super Top Ten y también estaremos en nuestra sección Futuros Campeones Retro, se nos vienen las pollas en Club Hípico para el domingo 7 de agosto, vamos a revisar al ganador de la polla de Potrillos del año 2021. Todo eso acá en Futuros Campeones al regreso de la siguiente pausa. Aras Santa Mónica presenta Jutenani, este excelente padrillo es el primer hijo de Quality Road que prestó servicios en Chile. Jutenani fue campeón ganador de Grupo 1 a los dos años, mostrando mucha precocidad, ganando en excelente forma la British Cup Juvenile Turf Grupo 1 y el Windsor Castle Stakes carrera listada. Tiene figuraciones de Grupo 1, 2 y 3 a los 2, 4 y 5 años, siendo segundo en los prestigiosos clásicos Darley Pricks Morning Grupo 1 en Francia, segundo en el King Edward Stakes Grupo 2 y cuarto en el Hanshin Cup Stakes Grupo 3 en Gran Bretaña, demostrando mucha precocidad, versatilidad y también consistencia que le permitieron correr sin lesiones hasta los 5 años. En total ganó 5 carreras y 4 figuraciones, acumulando premios por 876.698 dólares. Quality Road, padre de Jutenani, es uno de los mejores reproductores de Estados Unidos que cuenta con una excelente campaña, con 4 victorias de Grupo 1 en el Florida Derby, Dawn Handicap, Metropolitan Handicap y Woodward Stakes. Presta servicios en Lanes & Farm y con un valor de la monta de 150.000 dólares, siendo parte de un selecto grupo de padrillos cuyo valor de monta sobrepasa los 100.000 dólares. En la reproducción, Quality Road ha sido todo un éxito y con 11 generaciones tiene 4 campeones, 31 ganadores clásicos de grupo y 59 ganadores clásicos. Entre ellos destacan Amblin Road, ganador de más de 10 millones de dólares, City of Light, con 5.660.000 dólares, Abel Tasman con 2.790.000 dólares, Dunbar Road 1.698.000 dólares, Bela Fina 1.617.000 dólares, Caledonia Road con 1.307.000 dólares, Corniche 1.262.000 dólares y Spring Quality con 980.000 dólares. En total, sus crías acumulan más de 80 millones de dólares en premios. Hutenani entró a la reproducción en Estados Unidos en el año 2018 y en Chile lo hizo en 2019, siendo esta su primera y única generación en el país. En la reproducción, con solo dos generaciones en edad de correr, cuenta con 20 crías, de las cuales han corrido 12, representando un 60%, ganaron 8, un 40%, de dos años ganaron 2, un 10% y con un ganador clásico a los dos años, lo que representa un 10%. En sus dos primeras generaciones, ya cuenta con 12 carreras ganadas en total. Sus hijos más destacados a la fecha son Hicksy, ganador del Display Stakes que realistaba en 2021 en Goodvine, Lady Bainer en 2022, lo mismo durante la temporada 2022, Mind Dany's Hood, Ghoul of Fools, Strength Arrange, Chesa Hood e Inherent Powers. Martes 26 de Julio, rematará Ara Santa Mónica productos de dos años, Ara Santa Mónica, excelencia es la idea. Futuros Campeones es presentado por Stud Bruno Alonso, colores de Abrazo y Lágrimas, insignia animador de los Handicap de Velocidad en la arena del Hipódromo Chile, Abrazo y Lágrimas, hijo de Gemologies, ganador en distancia de mil metros y posteriores figuraciones incluyendo un segundo en un clásico de igual distancia. Abrazo y Lágrimas, animador de la velocidad en Handicap de primera serie en el Hipódromo Chile, pertenece al Stud Bruno Alonso presente en Futuros Campeones. Futuros Campeones es presentado por Stud Oxiper, colores de Rodarte un Beso, hijo de Gastad Segundo, figura de la velocidad aplicada en la arena del Hipódromo Chile. Rodarte un Beso, hijo de Gastad Segundo, con tres años, registra tres victorias, las primeras en Valparaíso Sporting y la última en la arena del Hipódromo Chile, confirmando su sostenido ascenso en el Handicap. Stud Oxiper, presente en Futuros Campeones. Stud, como lo querí, colores de Bobby Won Kenobi, ganador clásico en la arena del Hipódromo Chile en el Premio Gran Ducato y también en el Club Hípico de Santiago al imponerse en los 1.300 metros del Premio Espadaña, el hijo de Bobo Man, de gran campaña en la octava región y en la capital. Mientras que Cubito extendió su invicto a cinco presentaciones en la arena de Medio Camino al ganar los 2.000 metros del Clásico Club Hípico de Concepción y con ello entregarle a su Stud, como lo querí, su tercera victoria consecutiva en la triple corona del Bio Bio. Stud, como lo querí, presente en Futuros Campeones. Estás viendo Futuros Campeones por una mejor calidad de vida y un mayor bienestar la quiropráctica definitivamente es tu gran opción. Maximiliano Godoy López quiropráctico de la Universidad Central con más de siete años de experiencia y con un diplomado en Chairman College of Quiropractic en Estados Unidos. Te ayuda a minimizar problemas de salud además de potenciar las funciones del cuerpo cuidando la columna vertebral para restaurar y potenciar la función del sistema nervioso central con efectos positivos que se ven reflejados tanto en la columna como en todas las funciones del cuerpo y en directo beneficio desde el recién nacido hasta el adulto mayor. Cayugal de 490 oficina 206 Melipilla Contacto vía WhatsApp al más 569-6387-9999 Síguenos también en nuestras redes sociales o ingresando a www.maxquiropráctico.cl Ara Santa Mónica anuncia su remate de productos de dos años martes 26 de julio presentamos a esta hembra hija de Hutenani y Chi Sokol por Roman Ruler su madre no corrió madre de guanaquero ganador de 9 carreras y con 18 figuraciones en su segunda madre aparece West of the Moon madre de Kentucky Woman ganadora de 3 carreras línea también de Geisha Dorada ganadora de 2 carreras y de Moonraker ganador de 6 carreras y configuraciones clásicas segundo en el de sus clubes de Chile y también cuarto en el clásico velocidad correspondiente al grupo 2 presentamos a este macho hijo de Hutenani y Pelson Red por Biscount Nelson su madre ganadora de 2 carreras en su segunda madre aparece Perla Roja madre a su vez de Perla Radiante ganadora de 2 carreras y también titular del clásico asociación de propietarios finas angras de carrera y tercero en el clásico Misteres en la tercera madre aparece Penumbrosa ganadora del clásico Joffrey Butchel y segunda en el Francisco Baeza grupo 1 línea además de Portofino presentamos a esta hembra hija de Hutenani y Brexit por si quinta días su madre ganó 4 carreras incluyendo el clásico Quintero Potrancas y segunda también en el premio diario La Hípica en su segunda madre aparece Sur Sur madre a su vez de la Crunch ganadora de 6 carreras en su cuarta madre aparece Señora Bonita ganadora de 6 carreras incluyendo los clásicos Bolsa de Comercio Alberto Solari Mañasco Carlos Campino grupo 2 e incluso ganadora del Francisco Baeza grupo 1 martes 26 de julio rematará Ara Santa Mónica productos de 2 años Ara Santa Mónica excelencia es la idea futuros campeones es una presentación de Stud Corral y Pico propietario de Alvesquite emergente trezañero que alcanzara su primer triunfo en la arena del hipódromo Chile en exigente hándicap sobre 1200 metros proyectando de esa forma su corta pero ascendente campaña Alvesquite a animar del hándicap en la arena del hipódromo Chile defiende los colores del Stud Corral y Pico presente en futuros campeones tu mejor opción se llama ganadera mero mero con una gran variedad de cortes y excelentes precios te esperamos todos los días con una rápida y cordial atención la mejor carne está en ganadera mero mero con cámara de frío en sus instalaciones para mantener sus productos en óptimo estado Franklin 840 locales 312 y 313 Fono 22 555 1014 ganadera mero mero en carnes tu mejor opción hay momentos en la vida en los que hay que tomar decisiones momentos en los que se debe elegir la mejor opción servicios funerarios carrasco hermanos con más de 40 años de experiencia y certificación ISO 9001 2015 cuenta con personal especializado para brindar tranquilidad y confianza a la familia en esos difíciles momentos urna a elección salas veladores sin costo capilla ardiente carroces para instalación y funeral servicio durante las 24 horas con venta directa en oficina y a domicilio al solo llamado telefónico al preferirnos estarás ayudando a las niñas en riesgo social de Fundación Regazo Adelín Dependencia 1619 servicios funerarios carrasco hermanos una valiosa ayuda en un momento difícil Estud Angelo Andrés propietario de Total Eclipse promisoria figura del primer semestre generacional en la arena del hipódromo Chile Total Eclipse hija de Practical Joke alcanzó una aplastante victoria en su debut sobre 1200 metros imponiéndose con enormes 13 cuerpos un cuarto de ventaja y estableciendo muy buen crono de 1-11-17 que sin duda alguna la proyecta a sus instancias superiores durante el primer semestre selectivo en el reducto palmeño Total Eclipse ganadora fácilmente en su debut pertenece al Estud Angelo Andrés Esta es una presentación de Estud Carbatero colores de Sawyer animador del primer semestre generacional en la arena del hipódromo Chile Sawyer hijo de Practical Joke debutó tercero en 1300 metros para en su segunda carrera alcanzar victoria sobre igual distancia proyectando de esa forma su campaña para lo que será el segundo semestre selectivo en el reducto palmeño Sawyer pertenece al Estud Carbatero presente en Futuros Campeones Mister Ahorro tienda de suministros y mayorista un lugar donde siempre encontrarás todo lo que necesitas con la más amplia gama en artículos de aseo y perfumería y a precios sumamente convenientes Mister Ahorro con venta directa en local y también con despacho a domicilio les espera en sus dos direcciones avenida Einstein 944 Recoleta y en nuestra nueva y moderna sucursal en San Pablo 4450 Quinta Normal con estacionamiento propio y amplia sala de ventas pedidos al más 569-7430-8785 o al más 569-4460-4642 Precios especiales para comerciantes Mister Ahorro tienda de suministros y mayorista pensando siempre en tu bolsillo y también en ti Ara Radinco remata el martes 26 de julio su producción total de macho y hembras a las 12.30 horas en Feria de Creadores vienen hijos de los potros Fan Nistelroy Gastal II y Newfoundland Los de 105 hijos de Newfoundland y Rafael Acarra propio hermano del cantante campeón 12 años arena en 2013 Los de 108 hijos de Fan Nistelroy y Capadora propio hermano de Simplemente Amigos ganadora y configuraciones Los de 109 hijos de Fan Nistelroy y Eleonor materno de Prudencia Mía ganadora de 7 carreras y con 2 clásicos Los de 116 Fan Nistelroy y Mine Chain en su segunda madre aparece Emily Hart ganadora en Estados Unidos Los de 131 hija de Fan Nistelroy y Fallon propia de Rusia Ferandunera ganadora de 3 carreras y configuraciones clásicas Los de 134 hija de Fan Nistelroy y Lemon Surprise propia de Caron File ganadora y configuraciones Recuerde martes 26 de julio a las 12.30 horas Aras Dadinco remata su producción total de macho y hembras a las 12.30 horas en Feria de Criadores No se lo pierda Martes 9 de agosto Martes 9 de agosto rematará Aras y el Campeone productos de 2 años nacidos en 2020 vienen a las ventas hijos de Practical Joke War Command Long River Bad Daddy Exagerator Il Rey Iban Meglory y Hold Me Back Aras y el Campeone subastará productos de 2 años el martes 9 de agosto en Feria de Criadores Aras y el Campeone durante el 2021 criador de Vita da Mama triple ganadora clásica de Grupo 1 y con éxitos que alcanzará tanto en el Hipódromo Chile como en Club Hípico de Santiago Aras y el Campeone rematará el 9 de agosto Estamos de regreso con Futuros Campeones la cita de todos los miércoles por la noche revisando lo más importante de cada proceso generacional con los machos y las hembras en pasto y en arena en esta nuestra décimo novena temporada Sogenia ganó en Lion Peña el domingo 26 de junio y se acabó el primer semestre vamos a ver cómo quedaron los más millonarios los super top 10 en este caso puntual en la parte inferior del cuadro los que más premios acumularon desde el top número 10 y hasta el número 6 Futuros Campeones es presentado por Aras Santa Loreto criador de Little Joe promisoria figura del primer semestre generacional en la arena del Hipódromo Chile Little Joe hija de Practical Joe cumplió con un triunfal debut en condicional sobre 1200 metros ganando con más de dos cuerpos de ventaja y proyectando de esa manera a instancias superiores durante la primera parte en el reducto palmeño Little Joe fue criada en Aras Santa Loreto Aras Santa Loreto presenta en futuros campeones Top número 10 Luna cautiva hija de Iván Denisović y linda romana por Roman Ruler quería ganar a su Don Alberto dos triunfos en tres presentaciones ganancias por 21 millones 875 mil pesos ganó un subdebut sobre 1300 metros a la siguiente escaló hasta la milla para ser segunda en el clásico Julio sobrecasó de grupo 3 y luego de eso alcanzar los 1600 metros del clásico condicional grupo 2 premio criadores hembras Carlos Inma Zatala Top número 9 Rakatan hijo de Luquina Tlaki magia para todos por Rocco Gibraltar quería donar a su Don Alberto dos triunfos en cinco actuaciones ganancias por 23 millones 12 mil 500 pesos debutó segundo en 1200 metros a la siguiente ganó en distancia de 1300 ahí fue favorecido con el triunfo en el cotejo de Botrillos grupo 3 en el que llegara segunda en pista para posteriormente ser segundo en la milla del criadores machos Marcel Zalur Atanasio de grupo 2 cerrando el semestre llegó tercero en la milla del Alberto y el Infante grupo 1 Top número 8 California King hijo de California Chrome y Val Real por Editor's Note quería donar a convento viejo dos triunfos y dos figuraciones en cuatro carreras premios por 24 millones 587 mil 500 pesos comenzó su campaña en club hípico en el mes de abril llegando tercero en distancia de 1300 metros recorrido en el cual ganaron su segunda actuación de ahí se fue a esta viña del mar segundo de los 1400 del gran premio Gonzalo Fildecaso ganó la copa de plata y te lo tardé a su pascualeti grupo 2 Top número 7 Sosgenia hija de Sikin de día y Chandora por Spacetown criada naras don Alberto dos triunfos dos figuraciones en cinco carreras premios por 26 millones 575 mil pesos comenzó su campaña rematando en quinto lugar en distancia de 1300 a la siguiente en ese corrido rescató dos terceros en forma consecutiva fue hasta la milla fines de mayo para encontrar triunfo y solo cuatro semanas más tarde de aquello en igual distancia ganó el Arturo Lion Peña grupo 1 Top número 6 Netina hija de Iván Denizovic y Neta por Jusonet criada naras don Alberto tres triunfos y dos figuraciones en cinco carreras premios por 30 millones 825 mil pesos invicta en las tres primeras ganando sobre 1300 metros para luego en ese tiro sumar el cotejo de Botrancas grupo 3 y también ganar la milla del clásico Julio Subercaso también de grupo 3 perdida el invicto al ser segunda en los 1600 del criador de Sembras Carlos y Mazatala grupo 2 previo a ser tercero en el Arturo Lion Peña grupo 1 Stutt Mantagua propietario de Tatán Forever ganador clásico en la quinta región en los 1900 metros del Alfredo Lecce Jackson grupo 3 para posteriormente sumar figuraciones en pruebas de renombre siendo cuarto en los 1900 metros de la Copa Jackson grupo 2 y también cuarto en los 2400 metros del derbi grupo 1 en la quinta región Tatán Forever protagonista del selectivo 2021 pertenece al Estud Mantagua presente en futuros campeones Luna Cautiva Rakatán California King Sogenia y Netina en ese mismo orden de 10 al 6 los más millonarios Netina que por ahí le faltó coronarse solamente venía cumpliendo una muy buena campaña le tocó perder en el criador Carlos Irma Zatala grupo 2 también se dio ante la mejor del primer semestre de la postre como fue Sogenio todo eso en el pasto de club hípico de Santiago el año anterior la polla de potrillos claro se disputó a comienzos del mes de agosto tal cual se va a dar en esta oportunidad vamos a ver lo que fue la edición anterior de tan importantes 1700 metros de grupo 1 que suelen reunir siempre los mejores machos de 3 años en el pasto de club hípico de Santiago la polla de potrillos del año anterior en nuestra sección futuros campeones retro futuros campeones es presentado por Stuttel Mero Mero colores de Maxi Picolino ganador de los 2000 metros del gran clásico coronación Pablo Barón Urzúa grupo 2 en el pasto de club hípico escenario sobre el cual el hijo de Mitchisman proyecta su campaña hacia los clásicos de fondo durante la temporada 2021 Maxi Picolino ganador del coronación pertenece al Stuttel Mero Mero Stuttel Mero Mero presenta en futuros campeones solo dos días después del triunfo de Quiriquina en la polla de potrancas sería el turno de los machos en club hípico de Santiago en aquel domingo 8 de agosto que estuvo marcado por la disputa de los 1700 metros del premio polla de potrillos es así como sobre iguales 1700 metros los mejores machos de club hípico de Santiago salieron a la pista número de 16 para afrontar su primer gran desafío del segundo semestre generacional y con Royal Luck campeón de la primera parte invicto en cuatro presentaciones como el gran protagonista de una lucha en la cual el defensor del matriarca dominó sin reparo durante la primera parte del selectivo en club hípico durante este año 2021 de esta manera el hijo de Luquina Lucky parecía tener todo su alcance en pos de seguir liderando el proceso generacional masculino en blanco encalada aun cuando 15 rivales tratarían de impedírselo y por ahí algunos nombres que estuvieron marcando en algunos clásicos de antesala a esta polla de potrillos como Super Agent que ganó una milla de grupo 3 veamos que pasó con la polla de potrillos año 2021 partieron full Casablanca en la delantera segundo por el centro muy amigo a corta distancia Giorno por fuera Soños de Campeones pasa al primer lugar segundo se ubicó Chico Bestia a ley de ventaja te acortó distancia y pasó al primer lugar segundo Soños de Campeones tercero Giorno en el cuarto por fuera Figureti quinto Oñiquense sexto Masaito Royal Lock séptimo Waywen octavo Gamberetti noveno muy amigo por los palos en el décimo Musalá curva los 1300 un décimo Super Agent dos décimos sin juzgar décimo tercer lugar quedó Full Casablanca décimo cuarto Lugdad penúltimo Super Docan último Medio Mundo Chico Bestia mantiene la delantera segundo Giorno a un cuerpo tercero a cuatro quedó Soños de Campeones en el cuarto por fuera dos cuerpos Royal Lock quinto Figureti por los palos sexto Oñiquense séptimo Waywen en el octavo Gamberetti noveno Musalá décimo por los palos muy amigo un décimo sin juzgar duodécimo Super Agent décimo tercero Lugdad últimos lugares para Medio Mundo y Super Docan en los ochocientos metros y gira la curva pasó Giorno al primer lugar segundo quedó Chico Bestia están en tierra derecha en el tercero por fuera Royal Lock cuartos Soños de Campeones quinto por el lado interior Figureti sexto Gamberetti séptimo muy amigo octavo Mosalá en el noveno Full Casablanca décimo Subicó Medio Mundo undécimo Ñiquense a corta distancia Figureti 300 metros finales Figureti pasó al primer lugar segundo Soños de Campeones en el tercero por fuera Royal Lock cuarto Gamberetti quinto Giorno sexto muy amigo séptimo Medio Mundo en la delantera Figureti aumentó a tres cuerpos segundo Soños de Campeones tercero Royal Lock cuarto Gamberetti quinto Medio Mundo sexto muy amigo Figureti mantiene dos cuerpos y medio sigue fácil segundo se ubica tardíamente Medio Mundo a cuerpo un cuarto en el tercero quedó Gamberetti en el cuarto Soños de Campeones quinto Royal Lock sexto muy amigo séptimo Subirahilla octavo Full Casablanca noveno sin jugar décimo Surdo Undécimo Ñiquense Dudécimo Luke Dal últimos lugares para Mosala Giorno Guaywen y Chico Bestia y cuando todos esperaban a Royal Lock aparecería un compañero de colores de este como Figureti el hijo de Constitution que lo había anunciado anteriormente con aquel segundo detrás del propio Royal Lock a fines de junio en la milla del clásico Alberto y del Infante Grupo 1 de esta manera el pensionista de Patricio Baeza de la mano de Jaime Medina logró la segunda victoria de su campaña comenzando de inmejorarle forma a su concurso durante el segundo semestre al ganar estos 1700 metros de la máxima jerarquía que tremendo año este para el aras matriarca tremendo tremendo año estamos muy contentos tenemos siete potrillos sobresalientes y hoy día lo demostró Figureti que yo creo que nos debía ahí su carreglita de grupo había estado siempre ahí siempre corrió muy detrás y hoy día fue el que les ganó el que envía en la recta se vino para acá y fue imposible de pillar para los demás competidores así que celebrando felices felices no podemos estar más felices dos caballos en el mismo en un proceso dos ganadores de grupo uno es difícil contar eso así que es un criadero nuevo nosotros estamos aprendiendo y felices porque esto nos da un impulso y ganas para seguir y todo lo necesario que se necesita para la hípica pero felices con Figureti un tremendo caballo y es un caballo nacido tardío así que yo creo que está un poco inmaduro y cada día está mostrando que va para grandes cosas y eso muy contento hay que celebrar porque mañana hay que revisar los caballos y comenzar la preparación para los dos mil metros del nacional exactamente tremenda carrera también queremos estar ahí en los dos mil metros con todos los representantes hoy día hubieron cuatro representantes del criadero y estas carreras se disfrutan en el doble porque la dificultad ya de llegar a correrla y ganarse es una carrera como la polla que creo que no la hayamos ganado nunca así que más feliz esto es con un cuerpo un cuarto de ventaja sobre el medio mundo y marca de 1.4107 para 1.700 metros figureti se instaló como nuevo líder del proceso generacional en el pasto de club hípico de santiago y todo después de haber cosechado tres figuraciones en forma consecutiva en todos los casos en distancia de 1.600 metros ahora en recorrido 100 metros mayor el hijo de constitution dejó en claro estar capacitado para ir en busca de objetivos superiores tal cual lo demanda la disputa del clásico nacional Ricardo Layo en grupo 1 prueba que sobre 2.000 metros reunirá a los mejores machos y hembras el próximo domingo 3 de octubre aras la ilusión destacando en grande al cierre de la temporada 2021 en el hipódromo Chile gracias a gran lucretio hijo de Mr. Speaker que se impuso en handicap de 1.000 metros y sobre igual recorrido también alcanzaría victoria Esculapio hijo de Mr. Speaker en lo que fue una de las series más exigentes del handicap en aquella tarde y comenzando el 2022 con otra lucida doblona gracias a la victoria de Filolao hijo de Mr. Speaker que completó su cuarta victoria y segunda incluso en forma consecutiva y posteriormente apareciendo con el triunfo Quasar el hijo de distorted economy de sólida campaña en el handicap palmeño aras la ilusión la ciencia en la crianza Hay momentos en la vida en los que hay que tomar decisiones momentos en los que se debe elegir la mejor opción Servicios Funerarios Carrasco Hermanos con más de 40 años de experiencia y certificación ISO 9001-2015 cuenta con personal especializado para brindar tranquilidad y confianza a la familia en esos difíciles momentos Urna a elección Salas velatorias sin costo Capilla Ardiente carrozas para instalación y funeral Servicio durante las 24 horas con venta directa en oficina y a domicilio al solo llamado telefónico Al preferirnos estarás ayudando a las niñas en riesgo social de Fundación Regazo Adelí Independencia 1619 Servicios Funerarios Carrasco Hermanos Una valiosa ayuda en un momento difícil Figuretti logró la victoria en la edición 2021 de la Poya de Potrillos a comienzos de agosto Esta temporada 2022 en la misma tarde van a correr los machos y las hembras en las pollas ya tiene programada la cita Club Ípico de Santiago Domingo 7 de agosto Esto lo revisamos entonces en nuestra sección Futuros Campeones Retro cuando el hijo de Constitución y Figurín ganaba la polla de Potrillos respondiendo a figuraciones anteriores en el Criadores en el Día del Infante pero fue definitivamente su mayor logro con campaña hasta el Derby comenzando febrero de esta temporada 2022 Vamos a conocer ahora a los 5 más millonarios al cierre del primer semestre generacional Claro, se disputaron los clásicos de Grupo 1 en la capital por ahí en el comienzo revisamos a los grandes ganadores de estas citas de la máxima jerarquía Momento para revisar a los 5 más millonarios al cierre del primer semestre generacional temporada 2022 Lo vemos como siempre al estilo de futuros campeones Esta es una presentación de Stud Eureka colores de Chico Bestia animador del semifondo en el pasto de club hípico de Santiago escenario sobre el cual el hijo de Turis lograra su segunda victoria en forma consecutiva la primera sobre 1200 y la segunda en distancia de 1600 que lo proyecta con opción dentro del semifondo en blanco encalada Chico Bestia pertenece al Stud Eureka presente en futuros campeones Top número 5 Joke Cici hija de Practical Joke y Lucky Cici por Looking at Lucky criada en Agrícola Domina Limitada 4 victorias en 5 carreras premios por 40.400.000 pesos campaña íntegramente en el Hipódromo Chile ganó sobre 1200 metros a la siguiente en esa distancia selección de Potrancas Grupo 3 luego los 1400 del clásico Alberto Vial Letelier y también subió los 1500 metros del Gran Premio Criadores Salvador Gess Riveros Grupo 2 Perdió el Invicto en su quinta carrera al ser segunda en el tanteo de Potrancas Grupo 1 Top número 4 Siempre Conmigo Hijo de Flyer Hijo de Flyer e Inda Rebelde por Samem Criado en Ara Santa Marta 4 victorias en 6 carreras ganancias por 40.887.500 pesos El Hipódromo Chile ganó el clásico Iniciación sobre 1000 metros luego tercero en la selección Grupo 3 sobre 1200 Ganó Ignacio Rute de la Sota Ignacio Rute del Río Grupo 3 en 1300 metros en la quinta región sumó el estreno Nicanor Signoret y el Gran Premio Gonzalo Fil de Casos sobre 1400 al cierre del semestre no terminó el recorrido en los 1500 de la Copa de Plata Italo Tarverso Pascualeti Grupo 2 Top número 3 Una chiquitita hija de Katmai Jan Bending por Spacetown quería ganar a Escarioca 3 triunfos en 8 carreras premios por 41.092.500 pesos Ganó en su tercera actuación sobre 1200 metros para luego de eso ser dos veces segunda en los 1200 de la selección de Potrancas Grupo 3 y en los 1300 del Juan Javier Esmeya de igual jerarquía cuarta luego en los 1400 del Alberto Villanetelier ganadora de los 1500 del José Saavedra Baeza Grupo 3 y del tanteo de Potrancas Grupo 1 Top número 2 El Oriente hijo de Practical Joe y Ochawa por Scott Daddy quería donar a Spasonevado 4 victorias en 5 carreras premios por 49.187.500 pesos comenzó su campaña en club hípico debutó tercero siendo favorecido con el segundo lugar y posteriormente ganando 1300 metros se fue hasta el Hipódromo Chile logró los 1500 metros del Víctor Mati Fernández Grupo 3 la milla del Gran Premio Criadores Eugenio Segers León Grupo 2 y los 1500 del tanteo de Potrillos Grupo 1 Top número 1 Fortino hijo de Mid Chipman y Farreras por Fusay Chipegasus criado en Aras con Alberto 5 victorias en 6 carreras premios por 56.575.000 pesos ganó un club hípico los 1000 metros del debut Potrillos fue al Hipódromo Chile le sumó los 1200 de la selección de Potrillos Grupo 3 volvería al club para ser segundo por distanciamiento en el Cotejo Grupo 3 ganó la milla del Álvaro Cubarrubias Grupo 3 titular también del criadores machos Marcel Sarul Atanasio Grupo 2 y del clásico Alberto tuve al Infante Grupo 1 por una mejor calidad de vida y un mayor bienestar la quiropráctica definitivamente es tu gran opción Maximiliano Godoy López quiropráctico de la Universidad Central con más de 7 años de experiencia y con un diplomado en Chairman College of Kiropractic en Estados Unidos te ayuda a minimizar problemas de salud además de potenciar las funciones del cuerpo cuidando la columna vertebral para restaurar y potenciar la función del sistema nervioso central con efectos positivos que se ven reflejados tanto en la columna como en todas las funciones del cuerpo y en directo beneficio desde el recién nacido hasta el adulto mayor Cayugal de 490 oficina 206 Melipilla contacto vía Whatsapp al más 569-6387-9999 síguenos también en nuestras redes sociales o ingresando a www.maxkiropráctico.cl John Cici en el top número 5 siempre conmigo en el número 4 una chiquitita top número 3 en el top número 2 el invicto palmeño el oriente y en el top número 1 el mejor de la primera parte ganó 5 de 6 y la que perdió por distanciamiento muy bien aplicado el reglamento en aquella tarde del cotejo de Botrillos pero fue el mejor Fortino que cerró con honores su concurso durante la primera parte ganando la milla del clásico Alberto y el Infante grupo 1 aquí revisamos claramente el cuadro superior donde aparecieron también las mejores de la primera parte al cierre de este proceso generacional y ahora de julio en adelante comienza a escribirse una nueva historia el segundo semestre nos traerá la disputa de los grandes clásicos de grupo 1 de la dura extraípica y por ahí ya se acerca pronto un enfrentamiento entre los machos y las hembras en el mes de octubre el sábado 1 el gran criterio Mauricio Serrano Palma en el hipódromo Chile y al día siguiente el domingo 2 octubre el nacional Ricardo Lyon en Club Hípico de Santiago antes de eso a las pollas las quineas en fin y muchos clásicos está muy entretenido el proceso generacional ya arrancando el segundo semestre a todo lo que le queríamos contar en este capítulo el primero del mes de julio como siempre la próxima semana seguimos revisando aspectos importantes de este proceso generacional con futuros campeones y con todos ustedes como siempre nos vamos a reencontrar en una próxima oportunidad las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Teletrack Televisión Cuero Market un nuevo estilo en la compra de cueros terminados Cuero Market el supermercado del cuero donde encontrarás la materia prima que necesitas en Cuero Market encontrarás el más amplio stock para concretar tus proyectos de zapatería marroquinería en la confección de carteras cinturones y otros accesorios tapicería y vestuario con una amplia selección de cueros terminados para una inmejorable elaboración de cada producto que desees confeccionar Cuero Market Tu mejor opción se llama Ganadera Mero Mero con una gran variedad de cortes y excelentes precios y excelentes precios te esperamos todos los días con una rápida y cordial atención la mejor carne está en ganadera Mero Mero con cámara de frío en sus instalaciones para mantener sus productos en óptimo estado Franklin 840 locales 312 y 313 Fono 22 555 555 1014 Ganadera Mero Mero en carne es tu mejor opción que sea la mejor carne y la mejor carne es tu mejor la mejor carne y la mejor carne y la mejor carne Gracias por ver el video.